El diputado federal Chiapaneco por Morena, Zoe Robledo, solicitó licencia a la mesa directiva de la Cámara Baja para separarse de su cargo, y prepararse para asumir el 1 de diciembre la encomienda que le dio el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como próximo subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. A través de una carta fechada este martes, solicita que durante la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, se someta a consideración de esta legislatura la eventual aprobación de la licencia para prepararse, y asumir el encargo que le hizo López Obrador como próximo subsecretario de Gobernación. El pasado 7 de julio, Alfonso Durazo, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, presentó a Zoe Robledo como subsecretario de Gobernación para el próximo gobierno. En caso de ser aprobada su licencia para ocupar la encomienda, su cargo como diputado federal será ocupado por el expriista Raúl Eduardo Bonifaz, quien es también el titular del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Chiapas.